La primera mujer intendenta de verdad de la matanza Recibimos a la diputada y próxima intendenta del partido, Verónica Magario Bueno, buenas tardes Qué peso ese de que las mujeres, la primera mujer intendenta No, eso no es un peso, es un orgullo Es un orgullo como mujer, como madre y fundamentalmente como representante de mi partido Pero hoy nos convoca otra cuestión Hoy nos convoca acá venir a despedir Pero no a despedir porque se nos van y no vuelven Sino porque se van a competir y a representar este maravilloso país En este hermoso torneo en Toronto Quiero pedir un fuerte aplauso para todos estos jóvenes que van a viajar y representarnos Allá tan lejos por todo Y hablar Hablar de esfuerzo Hablar de dedicación Hablar de entrenamiento Hablar de esto es hablar de vida De salud De crecimiento De desarrollo Y acá hay un hombre Que está al lado mío Que ha sido el gran promotor de esta tarea Que sin él Difícilmente Ustedes Y muchos Muchos jóvenes más Hubieran podido estar participando y compitiendo En torneos internacionales En representación de nuestro país Yo quiero pedir un fuerte aplauso a Leonardo Porque sos un ejemplo de vida Un ejemplo de lucha Y es el ejemplo permanente que tenemos que llevar adelante Nosotros desde el Estado Nosotros desde el Estado Tomamos el compromiso De la práctica del deporte Como una práctica sana de vida Pero no podemos Solos Implementar Toda la tarea En nuestros propios municipios O en nuestras propias gobernaciones O en nuestro propio país Si no hay organizaciones Que como estas Como Sedima Y como muchas más Hagan el esfuerzo permanente Por trabajar Con los sectores que lo necesitan Nosotros Nosotros Como Estado Hemos pasado por diversas Por diversas situaciones Los argentinos Venimos de una historia larga De tristezas y dolor Y los más grandes Los más grandes lo deben recordar muy bien Nosotros En el último tramo Del milenio pasado En la década del 90 Y finalmente en el 2001 Vivimos la peor de las crisis de la Argentina La más triste De las crisis económica, política y social Y en aquella época había hambre Había desazón Pero fundamentalmente había una gran desocupación Y la gente no podía acceder al trabajo Sino que al contrario Perdía cada vez más su trabajo Y esto implicaba Que no podíamos tener Familias con salarios Para que lucharan la vida Y aún así Y aún así Hubo organizaciones De toda índole Que se pusieron al frente Y trabajaron con sus distintos sectores Yo recuerdo perfectamente Las escuelas públicas Que abrían sus puertas en forma permanente Para que sus comedores Fueran los lugares donde comieran los chicos Recuerdo también Organizaciones como los jardines comunitarios Que sostuvieron en aquella etapa Organizaciones, jardines comunitarios Perdón Armados por madres Por mujeres de los barrios Que en aquella etapa sostuvieron A los chicos A los más pequeños A los jóvenes A los adolescentes Organizaciones como la de Leonardo Que trabajaron con su sector A pesar de lo que vivíamos Hoyas populares Que se armaban en los barrios El hambre El trueque La desesperación Esa fue esa etapa Y en esa etapa Se reconstruyó No por magia Por supuesto Sino porque hubo Un presidente Que acá nos devolvió La posibilidad De reconstruir la Argentina Pero fundamentalmente Se reconstruyó Con todas esas organizaciones Que habían permitido Y habían luchado En ese momento Por los que más necesitaban Yo quiero En este momento Reconocer A todos los que estuvimos juntos En el 2001 Luchando Frente al hambre Frente al dolor Y frente a la desesperación Les pido un fuerte abrazo Y aplauso A quienes en esa etapa Colaboraron en forma permanente Por sacar De la más triste historia A la Argentina Hombres y mujeres Como ustedes A mí me tocó En aquel momento Ser parte O estar a cargo Del área social Y la verdad Y Leonardo Esto se acuerda bien No podíamos pensar En el desarrollo Del deporte No podíamos Pensar En las expresiones Culturales En el arte En el desarrollo Más recreativo Y contenedor Ni de los jóvenes Ni de los niños Ni de los adolescentes Corríamos Contra el hambre Y la desesperación Y en aquellos tiempos Hacer Acción social Era llevar La bolsa De comida A cada barrio A cada familia Y en cada rincón Y no hay cosa Más desesperante En la vida Que asistir Al que no puede salir Por sus propios medios Porque esa es la forma Más indigna De hundirlo Cuando pudimos Mirar para arriba Y empezamos A tener La posibilidad De un país Distinto Y comenzamos A reconstruir La posibilidad Del empleo En la Argentina Y en la Matanza Porque esto no pasó Solamente En nuestro distrito Sino en todos lados De nuestro país Allá Por el 2003 Apareció Un presidente En la Argentina Que empezó A darnos De vuelta La posibilidad A todos Y miren Yo Recuerdo Perfectamente Nosotros teníamos Un 58% De desocupación En la Matanza Y hoy Tenemos 300.000 Nuevos puestos De trabajo En aquella época Teníamos 3.000 fábricas Y todos Y todos Los comercios Casi cerrados Hoy Tenemos Más de 7.500 Fábricas Abiertas Y funcionando Y un montón De comercios Que también Generan Insumo Y por supuesto Generan Puestos De trabajo Tenemos Tenemos Una matanza Que pudo De deporte Y nos Y pudimos Empezar A pensar En los sectores Que aún No habíamos podido Llegar a trabajar Y empezamos Y empezamos Deben Porque le digo Alberto Haciendo Entrenamiento En el próximo viaje Gracias Un abrazo Un abrazo Gracias.